Hola chicos, estamos acá un día más grabando No hay amor en Buenos Aires Ah, es la primera vez que ven a Renzo Sí, a Renzo, me tuvo que decir el nombre por las dudas Sí, vino después de tres meses a grabar Pero nada, Víctor, hoy grabamos una secuencia De un capítulo que va a quedar Ustedes van... ¿Será que...? No voy a dar spoilers Tiene que ver cuando salga Sí, totalmente Y ahora vamos a seguir grabando otras cosas Sí, por suerte estoy acá para no decir absolutamente nada Porque el señor director va a decir todo Pero igualmente yo solo quiero decir que Esos tres meses no estuve rascándome el higo Sino estuve haciendo cosas importantes, ¿viste? Uno tiene vidas, entonces uno tiene que hacer cosas Y claro, o sea... Porque si no, este video parece solamente para apuñalarme, ¿viste? Y no está bueno No, pero no... No, no está bueno Mira, pareja peleándose, van a ver en la serie Pareja Bueno Yo soy Toby Yo soy Toby Y yo hago mejor No te quedes tan tildado, vamos Bueno Me encanta Salió muy bien Bueno, no hay amor en Buenos Aires Muy pronto para todo el mundo Para todas las plataformas ¡Vámonos сигatminute, vamos! ¡Vámonos asked! Circle, nos dijimos de un tricks Gracias.